En un taller de verano para los niños de dibujo y de pintura, y sobre todo ver este trabajo tan importante que está haciendo, no solamente a favor de los niños, sino a favor de la cultura. Acabamos, cuando terminaron las clases, y estamos terminando esta semana, algunos lo hicimos por etapas, algunos ya concluyeron, otros terminan el próximo viernes, los tenemos dispersos, hoy estamos en la Casa de la Cultura, pero también estamos utilizando los centros comunitarios, estamos utilizando un balneario para los cursos de verano también de natación, y bueno, agradecerle también a la senadora Cristina su interés permanente aquí en nuestro municipio. Nos ha apoyado muchísimo, y muchos recursos han llegado a Santiago gracias a las gestiones de la senadora, y bueno, y hoy que nos trae el cómic referente al impacto del medio ambiente, o al calentamiento global, pues es algo que para Santiago es fundamental, Santiago es diferente por el tema ecológico, Santiago es único por el tema de todos los recursos naturales que tenemos, y bueno, senador, muchísimas gracias por también inculcarle a los niños cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro municipio, y todos hacemos equipo y lo cuidamos, pues va a seguir conservando sus bellezas naturales que tanto nos distinguen. ¡Gracias! ¡Gracias!